Hola amigos, ¿cómo están? Hoy no estoy con mi hermana porque les vengo a decir que aparte de que, perdón por si, no hemos grabado tantos días o no he grabado porque la verdad que en un mes ella se fue a Estados Unidos que su tío le regaló un pasaje y no me llevó y pues ella viene en dos meses solamente falta un mes para que ella venga por eso no grabo videos porque me siento muy triste sin ella para que sepan, por eso no grabo